¡Sinidad! 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 ¿Qué harías para dar oportunidad a la gente que empieza en el mundo laboral? Ya que muchos anuncios y ofertas de empleo te piden un equis tiempo de experiencia y no te contratan por ello. El tema del empleo tiene una traducción concreta. La temporalidad, la precariedad. Esto quiere decir básicamente que a veces se cobran salarios que no permiten llegar a fin de mes. Esto quiere decir básicamente que hay personas que tienen que enlazar contratos temporales a veces 10, 20 o 30 en un año. Esto quiere decir que las condiciones en las que se trabaja cada vez son más difíciles, horas extras que no se pagan. ¡Sinidad! 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 Yo no quiero que les gritéis que voten a Podemos. Yo quiero que les deis el programa y le pidáis que se lo lean y que se lean también los programas de las transformaciones políticas. ¡Gracias! 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 Gracias.